Estas en el Bonche con BoncheVIP.com Esta es la página oficial del Parque, BoncheVIP.com Hola, ¿qué tal amigos de BoncheVIP para The Extremo Extremo? Seguimos aquí en los premios a la herencia dominicana del Bronx y nos encontramos con uno de los galardonados, uno de las personas que va a ser reconocida en el día de hoy, Franklin Romero y su distinguida esposa. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo se siente a ser reconocido? Aquí en lo que es los premios a la herencia dominicana del Bronx. Mira, a mí me llena de satisfacción, me llena de placer, me da mucho gusto que estas personas, aún en el momento en que uno está viviendo, que está enfrentando un caso legal, se tomen la iniciativa de reconocer el trabajo que hemos hecho por tantos años y de verdad que me satisface mucho porque es una muestra de hermandad, de apoyo y de reconocimiento al trabajo que hemos hecho. O sea, que una piedrecita grande por ahí no sea un obstáculo para que uno pueda seguir desarrollándose y que reconozcan en verdad el gran desarrollo que hemos tenido gracias a Dios. Así es. Franklin, aparte ya de Premium Latin, ¿cuáles son los proyectos que tienes en carpeta ya para este año? Vimos que tienes nueva oficina en un hermoso local. Háblanos sobre esto, de esos nuevos proyectos que tienes. Premium Latin nunca se ha parado de trabajar. Premium Latin Music, Premium Latin Publishing, Premium Latin Management, Premium Latin Merchandise. Seguimos trabajando y nunca se ha dejado de parar. Ahora estamos creando una rama que es de relaciones públicas que se llama PDF, PDF, que es donde está al frente Darle Importes, que es una nueva rama que estamos desarrollando. En proyectos tenemos ahora un club que estamos abriendo acá en el Alto Manhattan. ¿Tiene el nombre o cómo se llama? Que va a ser el seguimiento que tenemos en Santiago, que es TT Club. Sí, y ahora mismo estamos ya en construcción. Hicimos una unión con los propietarios y nos unimos unos cuantos promotores para crear un sitio más, más amplio y ser uno más en el negocio. No ser uno más en el negocio, sino otro que viene a hacerte algo diferente. ¿Cómo te sientes ahora que en esta semana, en este mes, uno de los hijos tuyos te ha tenido tanto éxito, en lo que es el Madison Square Garden, ya ha vendido lo que fue, repitió o superó lo que fue Aventura, es Romeo ahora en el Madison. ¿Cómo te sientes tú a ver que esa persona que tú le diste la mano, lo ayudaste, es prácticamente papata, dice? Bueno, es una satisfacción muy grande porque cuando tú ves un hijo tuyo, vamos a decir, donde tú pones todo tu creencia, tu desarrollo, en lo que tú realmente crees, ves que sí funciona. Y que haya llegado al lugar que ha llegado Anthony. Bueno, yo no había venido a los conciertos de aventura en el Madison. Y cuando vine ahora, que veo el de Romeo, me dio mucha satisfacción verlo a él, esa grande estrella, cuando yo recuerdo la primera vez que yo subí a Anthony a un escenario, que fue en Descalá, que era un club que nosotros tuvimos hace unos 13 años, que yo mismo lo mandé a bajar, y yo, no, no, vamos, vamos, tenemos que hacer lo mejor. Y recuerdo que nosotros pagábamos para que nos lo subieran a una tarima. Que mira, coge dos mil pesos, coge mil pesos, por favor, ayúdame con el grupo. Y no me lo subían, o si me lo subían me lo bajaban enseguida. Entonces, ver 20 mil personas aclamando a un artista tuyo, después de tanto esfuerzo, de verdad que es una satisfacción muy grande, tanto para él como para nosotros, como compañía, y también como persona, porque en el caso de nosotros, no puede que nosotros éramos una disquera. Nosotros somos lo que somos antes y después de aventuras, realmente. Nada, señor Romero, mándenle un saludo a todas las personas allá de la República Dominicana, de Extremo y Extremo, las cámaras son suyas, y le deseamos todo el éxito del mundo y felicidades por su reconocimiento en el día de hoy. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias a la gente de Santo Domingo, de Extremo y Extremo, a Bonche VIP, y a Maicon Miguel, y todo ese séquito de personas que tiene allá, a Alex Macías, mi pana Jari Ramírez, y a todos los demás. Seguimos en De Extremo y Extremo. ¡Suscríbete al canal!